¿Qué es el Ministerio Público? Y esto ha quedado evidenciado con la denuncia que hizo la semana pasada el periodista Julio Martínez Pozo respecto de los acuerdos de homologación con estos delatores premiados en el caso Calamar, ¿no? ¿No? Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo. Y donde Martínez Pozo hizo una denuncia muy seria donde habla que incluso estos delatores para devolver unos 2 mil millones de pesos iban incluso a ser contratados, ¿eh? Sus empresas para trabajar, para reponer ese dinero. Así como usted lo oye. Esas personas iban a trabajar para reponer esos miles de millones de pesos que nos robaron a nosotros. Porque estos tipos nos robaron esos cuartos y fueron tan vivos que son la materia prima de las pruebas del Ministerio Público en el caso Calamar. Todo indica que es así. Y entonces hacen acuerdos. Y encima de eso denuncia Julio Martínez Pozo que la entonces Secretaria General del Ministerio Público estaba envuelta en estas acciones. Ella es socia de las firmas de abogados que creó las empresas que se utilizaron para... Sí, sí, Hedrick, Hedrick. Correcto. Hedrick, eso es lo que se dice, ¿no? Posteriormente, diferentes... No, pero es, lo es. Yo tengo las pruebas, las evidencias. No solamente de que ella es socia, sino que ella fue la gestora en Onapi de crear la empresa Hedrick. Ella en Adopi, en su perfil, tiene como parte de su currículum, aparte de su formación académica, que es socia de Hedrick. Sí. Junto con otras personas que tú... Lo vamos a... Sí, sí, no, está bien, está bien. Yo no tengo reparo con eso. Yo, de hecho, he recibido información que confronta esa denuncia de Julio Martínez Pozo, que dice, no, que no es así. De hecho, estas personas que hicieron los acuerdos, los bienes que tienen que entregar equivalen hasta un 30 y 40 por ciento de sus fortunas, que es una negociación contundente lo que me quieren decir. Mira, te voy a decir algo. Como no han salido todavía los detalles de estas negociaciones, que deberían salir, que deberían filtrarse, como hacían ustedes o como hacen ustedes, cuando les conviene que la prensa hable de las acusaciones que se le hacen a los imputados en los casos, en todos los casos de pecera y de océanos que tienen ustedes. Ah, pero ¿por qué no salen las malditas negociaciones del diablo esas? Que deberían salir. Mira, para mí ese no es el punto siquiera, Mario. Es lo que ha tomado ahora con la respuesta que le dio el Ministerio Público a Julio Martínez Pozo. Para mí, para mí ahora mismo, ahora mismo, que es de mi interés, claro que es de mi interés, porque yo estoy comunicando aquí, porque yo aquí mismo estoy dando la cara, como le responde el Ministerio Público a Julio Martínez Pozo, es un gran peligro, es un grave peligro, por el cual, independientemente de que yo no esté de acuerdo en muchísimas cosas que defiende Julio Martínez Pozo, que no esté de acuerdo en muchos aspectos, incluso ideológicos, coño, yo no me puedo quedar callado ante eso. Lo que le está diciendo el Ministerio Público a Julio Martínez Pozo es cállate la maldita boca, que incluso acciones legales podemos tomar contigo. Y él no se ha retractado. Vamos a leer. No se ha retractado. Yo no voy a leer todo, porque es verdad que la comunicación es un poco extensa, pero, a ver, de más está decir que han defendido todos los acuerdos. Y hablaron de que 50 y pico de bufetes de abogados han estado en las negociaciones y este tipo de cosas. Yo tengo información, bueno, y así también lo dijo Julio Martínez Pozo, pero yo antes de la, digamos, la respuesta de Martínez Pozo, antes de este comunicado, yo lo tenía, de que el Ministerio Público había un bufete de abogados y abogados específicos que ellos tenían que determinar cuál era. Mira, este no va, esto no me conviene, no me gusta. Así es el nivel, ¿eh? Así es el nivel de transparencia y de tolerancia que trabaja el Ministerio Público con esos acuerdos. Dice, por ejemplo, que eso me parece grave. Escudarse en un micrófono para atribuir al Ministerio Público pactos con empresas con las que no ha firmado ningún acuerdo y mezclar líneas de investigación de un caso judicializado con otros en etapa de investigación, lo menos que evidencia es un nulo esfuerzo profesional al informar a la ciudadanía y un gran interés en mantenerse ajeno a comunicar de manera objetiva. Aclaró que los acuerdos de culpabilidad se realizan en todas las materias, siempre parados en la norma procesal penal. Señaló que la Suprema Corte de Justicia, la comunidad jurídica y la cooperación jurídica internacional han reclamado de manera permanente que se apliquen las soluciones alternas al proceso penal, una práctica que no es novedosa en el sistema acusatorio. Sí, el problema es que los acuerdos se hacen y usted lo que generalmente realiza es una disminución de una pena. Disminución de una pena, pero no premiar de esta manera. Y mientras ustedes no muestren estos acuerdos, que ya, miren, voy a decir una cosa, mostrar los acuerdos inclusive a esta altura, a veces lo estoy pensando, puede ser hasta algo amañado inclusive, se puede amañar ya a estas alturas, por cómo lo denunció, dio alante Julio Martínez Pozo. Pero mientras ustedes no muestren esos acuerdos, esto va a seguir siendo la versión de Julio Martínez Pozo. Inclusive, recuerden algo, ustedes dijeron que eso que se iba a devolver de esos 2 mil millones de pesos y vainas, era en efectivo. No se hablaba de propiedades. No se hablaba de trabajos. Ni de trabajos. Bueno, exacto. De trabajos, de que yo te voy a contratar para tal y tal vaina. Y por ahí veo un acuerdo, por ahí veo el acuerdo de la empresa de aquella suplidora que estaba metida en el tema de Jan Alain, que le dieron la licitación, que se la dio Bonilla, pero también vi otro acuerdo con el mismo bufete de abogado devolviendo uno cuarto, devolviendo uno cuarto en el mismo caso Medusa, el mismo bufete de abogado Hedrick. Entonces, hay muchísimas cosas que el Ministerio Público tiene que explicar en vez de estar aterrorizando a un comunicador diciendo que se está escudando en un micrófono. Y más adelante, en un momento, dice que se pueden emprender acciones, digamos, legales, que ya sería una acusación, no solamente contra Martín Esposo, o una advertencia contra Martín Esposo, sino para todos nosotros los que estamos haciendo esta vaina. Sí, mira, oye, para aportar, oye, ¿cuál es el tema? El tema es que esta muchacha, de nombre Lili Acevedo Gómez, ella trabajó por lo menos hasta febrero en el Ministerio Público como la secretaria general, oye esto, Maragallo, secretaria general del Ministerio Público. Si tú buscas el perfil de ella en la página de Adopi, la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, ahí el perfil de ella, aparte de decir que es egresada de la Pucamayma, con una maestría en UNIBE, un posgrado en UNIBE, y forma parte de Finjus, aquí dice puntualmente que es socia de Hedrick, Rizik, Álvarez y Fernández, desde 2007. Estamos hablando que la empresa que constituyó las empresas de carpetas, escúchame, la firma de abogado que creó las empresas de carpetas, que se utilizaron para todo el caso Calamar, vino de manos de ella, de ella y de su empresa, de su firma de abogado, donde ella es socia, y no solamente ella, porque oye cuál es el gran problema aquí, que pareciera, que pareciera que hay una especie de contubernio masificado, de forma, de fondo y de personas, porque esa empresa, Rizik, Álvarez y Fernández, hay otras personas implicadas, y cuando tú ves una persona como Pancho Álvarez, que le preguntaron con referencia a los acuerdos y empezó a defenderlos, eso te llama a ti poderosa manera de transversión, y dices, ¿qué hace Pancho Álvarez? El ex coordinador más conocido de Participación Ciudadana, que fue 12 años coordinador general de Participación, defendiendo todo tipo de acuerdos, una gente que son tan radicales con el tema de la corrupción, de la transparencia y de la impunidad, y te das cuenta de que Pancho Álvarez es socio de la empresa, de Hedrick, por eso es Álvarez, Rizik Álvarez Fernández, él es socio de ella, entonces tú tienes una firma de abogado que te crea empresas de carpeta, que le ceda a unos empresarios, que la utilizan luego para defraudar al Estado, admiten que defraudan al Estado, negocian con el Ministerio Público, donde la misma socia de la firma de abogado que gestionó las empresas, también es Secretaría General del Ministerio Público, y esa firma es la que puntualmente lleva la negociación con su cliente como firma, y el Ministerio Público donde ella es Secretaría General, y luego otro socio de ella sale defendiendo los acuerdos, Pancho Álvarez, tú me entiendes, y tú dices, bueno, es lógico que una firma de abogado que te crea a ti, por ejemplo, una empresa de carpeta para que tú la utilices, luego cuando tú debes ser un conveniente, sea la misma que te sirva y te defienda, ¿verdad? Y el hecho de que ella sea Secretaría General del Ministerio Público es una casualidad, coño, muy conveniente, pero está bien, casualidad. Ahora, ¿tú sabes cuál fue la firma de abogado que negoció el acuerdo de María Isabel Terán de Bonetti? En el caso Medusa, pregúntame cuál fue. Esa misma, Hedric. Esa misma. Fue la que negoció el acuerdo. Claro. Óyeme, y no solamente negoció el acuerdo, oye lo que pasa. La devolución de dinero, efectivo, dólares. Pero oye lo que pasa, el gran meollo con estos acuerdos del Ministerio Público. Cualquier empresa, salvo las que el acuerdo lo ha negociado Hedric, lo que se ha determinado y lo que hemos visto es, empresa involucrada en desfalco del Estado, sancionada y eliminada a la empresa. Y esa empresa no puede funcionar. Tiene que cerrar. Inclusive Macarrulla, bueno, va a funcionar por dos años, paga lo que debe y se va. Ahora, la de Hedric, ellos hacen un trabajo tan eficiente, ¿verdad? Y tan oportuno con el Ministerio Público, que queda impoluta. Porque estamos hablando que una empresa, por ejemplo, la que estafó al Estado como Medusa, que admitió, la empresa de Terán, que estafó al Estado. Ahora, con este mismo gobierno, que instaló el Ministerio Público Independiente, se hizo con 2.500 millones de pesos, luego de haber admitido que defradó al Estado con el caso Medusa. O sea, usted es testigo privilegiado ahora, pasó de culpable a autodeclararse. Bueno, yo acepto mi culpa, se autoincrimina, se conviene en testigo estrella, en el caso Medusa, en contra de Jean Alain, ¿verdad? Devuelve dinero, ya usted admitió que defraudó al Estado. ¿Y cuál es el beneficio que tiene? Bueno, venga, que usted va a seguir trabajando y contrate con el Estado. Tenga, 2.500 millones de pesos. En el MIBET, le entregó Carlos Bonilla. A ella, a la empresa que defraudó al Estado. Entonces, tenemos aquí a Mimino y a Ureña, los empresarios, ¿verdad? Que también están en la misma situación en el caso Calamar ahora, y no solamente se convierten en testigos de autores estrellas. No, no, no. Sino que son absueltos. Y no absueltos solamente. Sino premiados. Los compran su impunidad, devolviendo supuestamente 2.000 millones de pesos, que a estas alturas había visto su cuarto, ni como otras no lo dan. Y lo que trasciende es, lo que denuncia Julio, un acuerdo donde establece, y voy a leer lo que dice textualmente, porque la gente tiene que escuchar esto. ¿Qué dice el acuerdo? Aquí. La parte importante. Voy a leer este fragmento. No obstante, cito, no obstante lo anterior, conforme acuerdo previo, entre las partes, el Estado dominicano tendrá la opción de contratar al grupo ICAT-SRL para que realice obras públicas de interés social con cargo a las sumas comprometidas a pagar, cuyo saldo deberá ser reducido hasta el monto de las obras públicas contratadas. Entonces, escuchen bien, o sea, un grupo de empresarios defrauda al Estado, les roba un dinero, cuando son sometidos, admiten su culpabilidad, y la sanción ejemplar que le da el Ministerio Público es la facilidad de que contraten con quien les robó, para que el que les robó le dé el dinero, y ese dinero que ellos se ganan con ese que no van a pagar. O sea, me roba y yo tengo que financiarle el pago con el que me robó al empresario privado. Coño, y no quieren que lo cuestionen. Hay que aplaudir, como dice Julio Martínez Pozo, hay que aplaudirle al Ministerio Público que lleven su asunto y su acuerdo a como ellos quieran. Y lo terrible de esto, quiero que ustedes queden en contexto, que la gente no ha atinado a entender, aparte de lo burdo que se ve, y de lo burlesco, es las implicaciones legales. O sea, ¿quién le dio la potestad al Ministerio Público de decidir unilateralmente que a ese delincuente que admitió que se robó los cuartos, el Ministerio Público le da la orden al Estado Dominicano de que le va a dar obra para que pague? O sea, se pasó por el forro, Miriam Germán, el Congreso Nacional, la Ley General de Compra del Poder Ejecutivo. Míreme, usted admitió, venga, sí, ok, tenga el dinero, firme un acuerdo aquí, ¡tang! A usted le pueden contratar para que pague su cuarto. ¿Y quién le dio esa potestad a Miriam? Tu jefe, su jefe. ¿Quién se la dio? Pero que ni él la tiene. O sea, ni el presidente de Binader tiene esa potestad, ni Luis tiene esa potestad. No puede. O sea, y ella lo hace a través de un contrato. Coño, no quiere que la cuestionen. O sea, ella se convirtió en ese Ministerio Público, en ese Ministerio Público, en ama y señora del Estado Dominicano. Ella decide lo que se va a hacer aquí, en materia legal y en materia contractual, decidió ella. Aquí tanto que se cuestionó a Leonel, a Félix Botíctor, con los online, porque esto va más lejos, porque esto es oficializado, porque una cosa es que usted haga un contrato, un acuerdo tras bastidores, ¿verdad? Y oficiosamente se ejecute. Y otra cosa es que usted venga legado a los públicos y haga un documento, mire, mire, esto es así, y ya está, y usted firma, y aquí el Estado va a pagarle esas obras. Lo decidió ella en su casa, Cotá. Pero ¿quién fue quien le dio ese poder? A ella. Y tú no lo puedes decir. Porque entonces cuando la cuestionan, como la cuestionó Julio, como la cuestiono yo, ¿verdad? Somos deshonestos, nosotros. Y estamos siendo pagos, nosotros. Coño, nosotros sí estamos siendo pagos, porque criticamos eso. Pero usted que agarra y aúpa ese acuerdo, no. Porque lo que va viene. Oye, ¿quién le ha dado la autoridad a usted de qué es ese acuerdo? Con esos empresarios que admiten que se roban uno cuarto. ¿Quién le dio esa potestad? A que haga un acuerdo, ¿verdad? O sea, perdonándolos, absolviéndolos, que se van para su casa, sin pasar por la justicia. Y no obstante a eso, nosotros los que nos roban, tenemos que financiarle el pago. Coño, y somos nosotros los que estamos vendidos, no jodas. No se le puede cuestionar al Ministerio Público, porque son impolutos. Si no, estoy jodido. Me pueden hacer un proceso y meterme preso. Así, ¿no? Mira, yo creo que esta parte no la leí, ¿verdad? Es necesario que estén claros que por más campañas nacionales o internacionales que pongan... Dios mío, espérense un momento, que esta vaina aquí está sonando. Eso no es. Exacto. Dijo que... Exacto. Es necesario que estén claros que por esta campaña nacional o internacional que pongan en marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni intimidarnos. Dijeron que estas campañas tienen todas las características, oigan, esta vaina, ¿eh? De no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito. Sí, claro. O sea, que a Martín Esposo, un corrupto, un... El que está pagando eso. Le está pagando esa vaina. Lo que obliga al Ministerio Público, oye esto, que ahí es que está la amenaza. Ahí es que está la amenaza, señores. Lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos. Están acusando a Julio Martínez Pozo. Y a nosotros. Y a todos los que estamos hablando de este tema, de que nosotros estamos recibiendo recursos ilícitos, ya sea de corruptos que son parte interesada en estas acusaciones, o de narcos que han sido afectados con este caso. Eso es lo que uno... Eso es lo que uno infiere. Partido de la oposición. Y tiene que... Exacto, partido de la oposición. Y tiene que... Y tiene uno que chuparse, cuamarse esa vaina. Pues miren, hasta en Estados Unidos se le ha caído la careta. ¿Por qué? Porque la semana pasada, tan solo la semana pasada, viernes pasado, el congresista demócrata por Maryland, Benjamin Cardin, o Cardin, como usted, como se pronuncia, Cardin, estuvo diciendo, conociendo al próximo embajador en la República Dominicana, ¿verdad? El Irrutegui, Juan Carlos Irrutegui, creo que se llama, conociendo sus credenciales y este tipo de cosas, y él dando justificaciones, hablando de los avances que se han hecho en la República Dominicana, en materia precisamente de transparencia y ser bueno. Hay que ver con este tema de la transparencia y la corrupción, porque allá solamente se está persiguiendo la oposición. Y hay que tener una política meridiana y clara con el tema de la corrupción. O sea, que allá mismo, allá mismo, hay congresistas que están viendo el asunto de que solamente se está persiguiendo un periodo muy específico de la oposición en el combate a la corrupción, pero un periodo muy específico, porque nada más persiguen la de Danilo y la de Leonel Fernández, entonces, ¿síbe? Y la de Leonel Fernández, ¿por qué no se combate eso también? No, pero oye, oye aquí lo que establece la comunicación del Ministerio Público, oye este pedazo de lo que dice, cito, enfatizó que la ex empleada, refiriéndose a Lili, ¿verdad? No labora hace meses, hace dos meses, ¿verdad? En la institución, por demás, nunca tuvo nada que ver con las áreas de persecución, estableció que el Ministerio Público no ha firmado ni un solo acuerdo con la oficina en la que laboró la persona en cuestión antes, durante o después de ser contratada, de modo que, además de constituirse en delito tipificado y sancionado por la ley 5307, o sea, es la amenaza a Julio Martí Bosso, o sea, ella no firmó ningún acuerdo con esa firma, luego está diciendo un delito, ¿verdad? Tipificado en la ley 5307, esta fábula es deshonesta y nada profesional, o sea, le dijo deshonesto y poco profesional, ¿verdad? por la denuncia diciendo que es, que como no se firmó ningún acuerdo directamente con la firma en la que ella elaboraba, no que elaboraba doña Miriam, socia, y es socia, esa firma, socia, socia de la firma, dicho por ella, ¿verdad? Entonces ahora dice que Julio Martínez Pozo, por eso, es deshonesto y nada profesional, porque no se le puede cuestionar, ¿tú sabes la respuesta de Julio Martínez Pozo? Una respuesta resumida en un contexto muy llano, ¿verdad? Muy práctico, pero que deja todo bien definido para ella, le dijo, vaya hacia el diablo. Y fue que le dijo exactamente Julio Martínez Pozo, yo sigo insistiendo en que este comunicado empeora más las cosas para el Ministerio Público, un Ministerio Público que se aprovechó muchísimo, señores, que se aprovechó muchísimo de esta de estas filtraciones para cimentar su imagen, un Ministerio Público que filtraba expedientes, mondos y lirondos a todos los medios de comunicaciones sabidos y por haber, un Ministerio Público que usó aquel delator estrella en el caso Coral, ¿no? Girón, recuerden, Girón, el nuevo desembarco de Playa Girón en la corrupción en República Dominicana y todo ese tipo de cosas. tuvieron el monopolio de la comunicación en ese aspecto del combate a la corrupción, no podían sacar cabeza nadie de la oposición y tampoco ningún comunicador porque te iban a sindicar de inmediato como, ah, que tú eres peledeísta y ahora cuando se ven esas negociaciones espúrias, cuando se ven participaciones de esos abogados que nombró el mismo presidente Luis Abinader, porque eso, ese es el otro caso, ¿no? El presidente Luis Abinader tiene una implicación directa en este asunto porque los que han negociado estos acuerdos también son abogados desde que nombró Abinader en enero de 2021, coordinados por Jorge Luis Polanco, candidato a ser el próximo Procurador General de la República para negociar esas devoluciones de lo que se le ha robado al Estado y ha dicho Julio Martínez Pozo y es lo que le ha picado también que estaban ajenos pero expresamente ajenos en el Ministerio Público ante estas negociaciones expresamente ajenos se pusieron una venda en estos casos y la verdad es que comunicando así de esa manera represiva oficialmente represiva institucionalmente represiva no van a lograr no van a lograr callar las denuncias que se están haciendo así no así no así no se calla ustedes lo que están es levantando más sospechas con estas negociaciones y van a seguir saliendo cosas señores porque a mí me han llegado una serie de documentos que eso manda madre y eso no me va a llegar solo a mí solo van a llegar a diferentes comunicadores y eso va a seguir eso va a florecer señores porque lo que está mal hecho mal hecho está y va a salir inevitablemente bueno tú dijiste que el acuerdo que hizo la procuraduría fue al principio para vender esta solución a la opinión pública fue de que van a devolver el dinero en efectivo en efectivo y eso era lo que la ciudadanía pues estaba esperando que devuelvan a los robados eso fue lo que salió en la noticia como tú dices van a devolver el dinero en efectivo luego en el camino entonces nos enteramos de este contrato y esta vuelta que le buscaron a estos tipos para que no tengan que dar efectivo sino en trabajos y yo te voy a decir algo sabemos cómo se hacen los trabajos aquí sabemos todo el asunto de la sobrevaloración que hacen entonces si uno de los imputados debe mil millones por ejemplo y le dan una licitación para hacer una obra de mil millones ¿tú crees que él va a invertir mil millones en esa obra? no se va a buscar la vuelta para que ese empresario va a buscar la vuelta con todas las mañas que saben hacer para que esa obra le salga en la mitad o en menos de la mitad eso lo sabemos muy bien y eso lo sabe la procuraduría y eso lo sabe también el presidente de la república y cuando decimos que se le cayó la máscara con el asunto del ministerio independiente lo que ustedes acaban de decir evidentemente tuvo que haber una reunión con gente de la presidencia para estos acuerdos tuvo que haber una reunión con el ministro de obras públicas entonces imagínense ustedes esa reunión allí decidiendo cosas que supuestamente es el ministerio público que tiene la autoridad para decir de esas cosas porque es independiente pero ahí está en esa reunión el presidente de la república el ministro de obras públicas concertando todo un bajadero para estos empresarios ¿de cuál ministerio público independiente entonces habla el presidente de la república? esto esto debería representar en que la opinión pública pida la renuncia inmediatamente no esperar el 16 no la renuncia inmediatamente de esta señora definitivamente esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz suscríbete comenta dale me gusta para seguir creciendo y recuerda estamos en Siembra TV